Y bueno, hablando precisamente de casos de feminicidio, hoy se llevó a cabo una protesta en el Estado de México, esto después de que fuera puesto en libertad el feminicida, como se lo platicamos al principio del espacio, de la menor Fátima Barimia. Mario Rodríguez, tú nos tienes todos los detalles adelante y como siempre te escuchamos tu espacio. Hola, muy buena tarde y muchas gracias, Paola Héctor. Como bien comentas, en el municipio de Toluca, aquí en el Estado de México, pues hace unos minutos se vivió una movilización de carácter pacífico, esto por parte de activistas y sobre todo por parte de la familia de la pequeña Fátima. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues es que este jueves, tras cumplir una sentencia de cinco años en un tutelar de menores por feminicidio de la pequeña, bueno, pues es que en este caso José Isabel Atayde es la persona que, bueno, pues adquiere su libertad tras haber cumplido con esta sentencia. Sin embargo, bueno, pues lo que señala la propia madre y sobre todo también las autoridades que, en este caso judiciales, que tienen a bien acompañarles, bueno, pues consideran que es necesario, pues, explorar la posibilidad de que, bueno, pues se reforme en este caso el Código Penal de la entidad mexiquense, pues con la intención de que los menores infractores reciban penas más severas en atención al delito que cometieron, en especial si se trata de uno grave. Toda vez que, bueno, Héctor Paola, en el Estado de México, la atención máxima para aquellos menores infractores es de cinco años de edad, de cinco años. Esto fue lo que nos comentaron. La realidad es que yo espero que en algún momento quienes se encargaron de plasmar en un código penal las leyes que amparan a todos estos menores, en algún momento alguien haga algo para que estas leyes se reformen y sean castigados los menores infractores asesinos de acuerdo a la gravedad del delito que cometen. Ante el cumplimiento de una medida de internamiento de cinco años, Misaela Taide, sancionada en 2017 por el feminicidio de Fátima Barini a Quintana Gutiérrez, saldrá libre el día de hoy, 16 de junio de 2022, sin haber cubierto, además, el pago de reparación del daño al que se encontraba obligado. Bien, pues ahí escuchamos precisamente la declaración. Muchísimas gracias, Mario Rodríguez. Gracias, Paola Héctor. Que pasen buenas tardes. Gracias. Gracias.